Bueno, comentarles que cada enfermo renal al gobierno del estado le cuesta mínimo cada año un millón de pesos, mínimo. Y por eso es importante que estas enfermedades catastróficas, como les llamamos nosotros, como el cáncer, sean tratadas a nivel federal, porque entonces los estados no podríamos absorber todo este gasto. Sin embargo, nosotros no nos vamos a esperar a ver si llegan las medicinas, a ver si podemos curar a nuestros enfermos aquí en Aguascalientes. Por eso pusimos este fondo, es un fondo que va comenzando, pues esperemos a ver, son casi 5 mil personas enfermos renales en el estado que hemos estado detectando, porque estamos haciendo un padrón para saber si están tomando todos los medicamentos que se requieren y todo el tema del hemodiálisis que se requiere para que lleven bien su tratamiento. Entonces, en eso estamos ahorita, el fondo pues puede llegar, hay aportaciones de empresarios importantes donde están haciendo su aportación. Estamos haciendo los estudios para poder identificar la causa, porque somos el primer lugar, Aguascalientes, en el tema de los enfermos renales. Y cuesta más que el cáncer el tema de la enfermedad renal, que es lo que ya estamos justificando también allá en la federación para que puedan tener recursos, que de acuerdo al artículo 4º constitucional, pues les toca, pero pues tenemos que entrarle nosotros.